Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, aquí Asturino y estamos en un vídeo resumen, un vídeo explicación que voy a hacer sobre el No Man's Sky. Como ya sabréis, está a punto de salir, saldrá el día a día de agosto aquí en Europa y quería hablaros un poquito de lo que trae, lo básico del juego, las mecánicas básicas y mis intenciones, porque la verdad es un juego que tengo muchas ganas de probar y que seguramente meta en el canal. Voy a añadir algún gameplay a ver qué tal y a ver qué os parece a vosotros. Bien, lo primero que voy a decir sobre el juego es que es un juego sobre exploración espacial en el que nuestro objetivo principal será llegar al centro del universo. El universo de No Man's Sky está creado proceduralmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues a base de unas complejas ecuaciones matemáticas será el propio motor del juego el que decida cómo serán todos los entornos que podremos visitar. No Man's Sky nos ofrece un universo gigantesco con infinidad de cosas que podremos visitar. ¿Qué se traduce esto? Bueno, pues que podréis pensar seguramente que este juego va a ocupar muchísimos ejes en vuestro disco duro, pero no es así. La mayoría de los archivos que utiliza son audio, son archivos de audio que se utilizan para crear los entornos, las ondas sonoras son los que dibujan, digamos, los planetas, los enemigos y la flora y fauna. Y con esto ahorramos muchísimo espacio, haciendo que el disco principal del juego, digamos, el primer archivo que vais a descargar, sea tan solo de 6 gigas. La mecánica de la creación procedural no se las aplica al apartado gráfico, sino que también influirá en el comportamiento de los enemigos, las formas de vida que nos encontremos y también a nuestras naves. Todo el mundo aparecerá con una nave predeterminada, pero diseñada por el propio juego, no por ningún desarrollador. La única excepción son los centinelas creados por los desarrolladores para proteger los entornos que podremos visitar de nuestros ataques y nuestro comportamiento maligno hacia la fauna y la flora. El juego nos ofrece infinidad de cosas para hacer, pero a destacar hay tres papeles principales. El de explorador, que consistirá en ir entre planetas buscando nuevas formas de vida y fauna. El de comerciante, que consistirá en coger elementos entre los planetas, materiales y demás, y acercarnos a las estaciones espaciales a vender nuestros recursos y así poder ganar créditos para comprar otras cosas. Y también está el de la piratería, que consistirá, como bien dice el nombre, atacar naves espaciales, robarle los recursos y atacar todo lo que se muevan los planetas, robar los materiales a quien sea. Cuidado con los centinelas, porque como ya dijimos antes, están creados por el ordenador para proteger los entornos y la fauna de cualquier sitio donde vayas. Así que si sois piratas vais a tener más problemas que las otras dos, digamos, facciones a las que podéis optar. Nuestro inventario constará de tres apartados principales. En el primero nos podemos encontrar con nuestra arma principal, la que llevaremos a todos lados, que será la Omnitool. Un elemento para poder coger recursos, atacar y poder hacer otras funciones que ya veremos más adelante. Como segunda opción principal, tendremos el soporte vital o mochila, con la que podremos también incluirle mejoras para utilizarla, pues por ejemplo, de jetpack, una cosa bastante importante en algunos puntos de algunos planetas. Y después, otra característica principal serán nuestras naves, que podremos mejorar pero no modificar. Como mejoras que se le pueden poner a la nave, pues serían de armamento, velocidad y cargamento, que son las principales que utilizaremos para desempeñar nuestros roles. En el No Man's Sky también nos encontraremos con diferentes NPCs y facciones, de los que podremos aprender su idioma y cosas diferentes para poder comerciar o lo que sea con ellos. Y poco más que decir de qué es el juego. Los que habréis seguido alguna noticia de él ya habréis visto casi lo que ofrece, no dijeron mucha cosa, taparon demasiadas cosas, pero bueno, lo importante decir que se lo están trabajando bien, que es una compañía que ha decidido retrasar un mes para poder pulirlo al 100%, que no todas pueden decir lo mismo, y que esperamos que salga como ellos quieren, pulido, perfecto para poder jugar en cualquier plataforma sin ningún problema, y esperemos que lo de siempre, no salgan bugs y errores que estropeen las primeras impresiones del juego o cuando aterricemos en nuestro planeta, ¿verdad? Decir que van a meter modos cooperativos para poder encontrarnos con algún amigo, porque en este universo de No Man's Sky tan inmenso, dicen que será bastante complicado que nos podamos ver con otra gente. Pero bueno, no perderemos la esperanza. Seguramente haya bastantes jugadores y en algún momento de nuestro viaje interestelar podremos encontrarnos con algún amigo. Si no, pues habrá que esperar las utilizaciones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dejadme un like, suscribíos al canal para más info y gameplays, y nos veremos el día 10 con la salida de No Man's Sky. Estaremos ahí pendientes de a ver cómo sale y qué tal está. Que yo por mi parte espero que bien. Así que nada, un saludo amigos, gracias, chao chao.